Estamos en Salgacía, es el último pueblo que visitamos en el programa de inauguración de estos caminos de concreto que se hacen con las manos de los hombres, de las mujeres, de las comunidades. Miren qué trabajo también hecho. Caminos de concreto en Salgacía y aquí nos vas a explicar cómo trabajaron ustedes aquí. Sí, trabajamos, juntamos piedras, primero el río, las piedras del río y luego juntamos las gravas, compramos la grava, luego cargamos las piedras, haciendo revolturas, así que todo. Yo sé, todos mis compañeras trabajadores tienen una experiencia para seguir trabajando. ¿Cuántas mujeres trabajaron aquí? Fumos, al principio fuimos como alrededor de 20 y después reducieron 15, pero terminaron. Ah, qué bueno. Sí, al inicio fuimos varios, pero al terminar ya, como es trabajo pesado, entonces algunas de mis compañeras son muy pesados y ya no aguantamos. Y ahí ellos se fueron renunciando. Pero la más valiente que fueron, fueron como 15. ¿Y los hombres? También, aquí estuvieron hasta inicio, hasta terminar la carretera. ¿Y están contentas y contentos? Estamos muy felices y agradecidas con usted, presidente, que ha hecho caso a nuestro pueblo, porque es un pueblo abandonado antes que usted llegara a la presidencia. Ahora estamos felices con nuestra carretera y agradeciendo a Dios y a usted, que está con nosotros. Ahora nos está visitando. Sí. Yo no necesito invitar a Pablo, Pablo, yo necesito ir. Yo estoy contento porque yo no necesito ir con nosotros. Lo que yo digo es que estamos agradecidos porque el presidente nos ha hecho caso. Ahora esperamos con mis compañeras y mis compañeros que nos hayan ayudado. Queremos seguir y continuar la carretera de arriba, de Rompecabezas, hacia la cabecera del pueblo de Sagacía. Bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Tú sabes que el mejor presidente... ¿Era usted? No, el mejor presidente que ha habido en la historia de México era Zapoteco. ¿Cómo se llamaba? Benito Juárez. Benito Juárez. Ese es el mejor presidente que ha habido en toda la historia de México. Zapoteco. Benito Juárez García. ¿Están ustedes contentos? ¡Sí! Bueno, ahí nos vemos. ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!